Desde sus comienzos es una empresa dedicada al mundo del tratamiento del agua. A medida que ha ido creciendo ha ido incorporando diferentes áreas de negocio, empezando por la ingeniería, la producción y después también un departamento de post-venta para cubrir lo que sería el ciclo integral del agua de cara a las necesidades de nuestros clientes. Un paso agigantado en la trayectoria que llevamos en los últimos años de crecimiento. La inversión en estas instalaciones fue una inversión elevada para la empresa y la verdad que nos ha servido de bastante ayuda el poder contar con una subvención por parte de la Junta Andalucía, en este caso la Agencia IDEA. Intentamos hacer un producto a medida en base a las necesidades que tengan nuestros clientes. Crecer de una manera sostenida, sin perder esa vocación de servicio al cliente y la calidad de nuestros productos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.